hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos aquí en mi casa y lo que hoy vamos a hacer es hoy les voy a enseñar hoy les voy a enseñar cómo hacer el tra con varios outfits de para que se lo hagan de bruja ven por si no tienen la box pero bueno vamos a empezar vamos a salir a otro lugar vamos vamos a su perla ok espere no puedo subir a la fuente listo comencemos con lo primero que vamos a empezar es con me voy a quitar todos mis accesorios hasta quedar sin nada ok vamos a empezar con un outfit de chicas y con que vamos a empezar bueno vamos a empezar poniéndonos esta camiseta esta es bueno una camiseta negra que más les guste por ejemplo yo escogí esta o puede ser esta de bueno esta ya es premium pero bueno si quieren y con el pantalón se tienen que poner unos shorts o lo que quieran ya después de esto van a van a venir a sombreros de acá y se van a poner esta máscara se pondrán esta otra y de por sí ya estaré viendo ahora se van a poner bueno este es para chico perdón este cabeza de pelo tocino y se van van a ver que se va a ver genial si quieren se pueden poner alguna otra cosita ya no me va a poner la pestaña y ya está con, ya lo exactamente ya está ya no la pestaña con, pues ya se van a poner la risa con, ya con, ya y bueno este que ya se van a hacer que no Después se van a venir, perdona la ropa Se van a poner alguna ropa que ustedes quieran Yo voy a poner esta que es medio de pelo tocino No tiene que ser exactamente pelo tocino Pues nos vamos a poner el cuerpo de niño Y de la cara Nos vamos a poner de color negro Y así nos queda el primer outfit Para Halloween de pelotos y no Miren, quiero que aprecien los detalles de la cara Que parece que tienen un ojo acá y otro acá Bastante bien O se pueden equipar alguna cara Como ese Como este pueden ver Y aquí se ve Ay, perdón, me metí mucho Se puede ver un poco raro O se pueden equipar esta cara Esta cara de alien Bueno, no se ve Entonces O pueden equiparse alguna otra cara de Alguna otra cara que quieran de Que se vea En mi caso yo no me pongo ninguna Pero Pero ustedes se pueden poner lo que ustedes quieran Esa es la primera cara Y vamos con el siguiente Así que vamos a comenzar de otra vez Vamos a quitar todo Ahora se van a equipar Se van a equipar Ya me quite todo Esto no se puede quitar ¿Por qué? No sé Este va a ser para mujer Ustedes van a poner Cualquier pelo que ustedes quieran Por ejemplo Vamos a poner este Listo Después Van a Van a Van a ponerse normal Después Van a buscar Van a buscar Algunos No sé Algunas salas que ustedes quieran Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Estas Algunas salas que ustedes quieran En mi caso yo no puse esas Van a agarrar Y se van a poner Se van a poner Máscara Sangre Van a ponerle aquí en el buscador Máscara sangre O sangre Pero es más probable Máscara Máscara Sangre Y les van a salir Unas de estas Y dirás Majo Pero esas no son con sangre Espera Solamente ve buscando Y yo te diré Cual Y van a encontrar Esta Máscara Y se la van a equipar O se pueden poner Alguna de esta O esta Es más recomendable Esta Porque es mejor Y ya después Que se la equipen Van a buscar Que Playeras Enfermera Eso es lo que van a poner Y les va a aparecer La primera opción Esta Se lo van a poner O se pueden poner Alguna de otro Por ejemplo Este O Ay no Este no Este no Este no Este no O este Este es lo mejor Después Se pueden Poner Acá van a Buscar Enfermera Igual Ahí Lo escribí mal Ya está Y miren Esto es lo que les va a aparecer Esto es lo que estoy buscando Esto es lo que les tiene que aparecer Esto es lo que les va a aparecer Y van a buscar Nada en camisas Otra vez Perdón Y les va a aparecer esto Solamente se lo van a poner Y se va a ver así Se pueden poner esto Y no se les va a ver Nada Y Se pueden poner de color negro Si quieren O se pueden poner O se pueden poner de color blanco Hay blanco En mi caso yo me voy a poner de color blanco Pero no Se pueden poner gris Si quieren Y se cambian el cuerpo Y listo Ahí tienen su outfit Así que vamos Hacia Hacia Enfermería Y les va a encantar Y les va a encantar Y aquí lo tienen Aquí tienen su outfit De Enfermería Y así ya pueden Grabar Sus escenas de terror En una serie Espero que les haya gustado Y además Vamos a estar creando Mi personaje Así que vamos Salimos Y vamos a crear Mi personaje De rocks Obviamente Me voy a quitar Todos los accesorios Bueno Este sí me lo voy a quitar Y me voy a quitar Y dirán ahora ¿Qué pasa? Me voy a poner así Y Miren Me voy a poner Diferente ropa Esta Y esta O esta Sí Esta Se ve mejor ¿No? Y sí me gusta Y me voy a poner Unos gorros Que ya me he puesto Me voy a poner Estos lentes En esa mochila No Estamos en Halloween Este está mejor Y espero que les haya gustado Este video Los quiero Bye Los quiero Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!